bienvenidos a un nuevo vídeo de celulares VIP en esta ocasión vamos a realizar la reparación de un Face ID de un iPhone XS Max ahí tenemos el teléfono con el cual vamos a hacer la reparación vamos a hacer el procedimiento aquí les voy a mostrar que pues verdaderamente no está funcionando el Face ID tampoco me está dando la opción para poder configurarlo no ingresa a la opción de configuración ahí en el microscopio les muestro pues que aparece un error de cámara o un error de diciendo que está desactivado el Face ID vamos pues a destapar el teléfono y antes de iniciar la reparación vamos a realizar un test y vamos a hacer una especie como de investigación porque ya los últimos teléfonos esa parte por favor lo omiten estaba colaborando a un amigo a cambiar dos circuitos bueno seguimos entonces lo que vamos a hacer acá antes de hacer la reparación es hacer unas pruebas porque últimamente está llegando estos teléfonos desactivaban no tiene la opción del Face ID o sea cuando uno va a dar la opción del Face ID aparece en gris esto es por una actualización de iOS últimamente nos ha llegado teléfonos de esa manera anteriormente sin la actualización sólo activar el Face ID pero lo que era activar la cámara y nos informaba o nos decía el teléfono que moviéramos la cara arriba y abajo y bueno en esta ocasión no nos está activando como la opción pero eso es por una actualización que hizo Apple aquí entonces lo que estoy haciendo es verificando la flex original pues la del cliente verificando con ese test esta es una programadora ahí lo que hacemos es hacer el test para verificar si si el doc project que es el que usualmente se daña está bueno o pues realmente la falla viene por ese lado aquí miramos y observamos que dice al normal abnormal no dice normal sino abnormal eso quiere decir que el doc project efectivamente está dañada y esa es una parte importante para que el face id funcione recuerden que para que funcione un face id necesita estar funcionando lo que es el yogui el doc project y la cámara infrarroja si alguno de esos dos estaba fallando nunca va a funcionar el face id en esta ocasión la falla viene el doc project pero antes de hacer esa reparación vamos a marcar el face id el del original del cliente ahí lo marqué porque vamos a sacar otro face id y vamos a instalar ese un nuevo face id o una nueva pieza completa al teléfono del cliente obviamente no va a funcionar porque el face id viene encriptado unos códigos el cual procesador tiene que detectarlo si no es el original no va a funcionar pero esta prueba la hago es para ver si realmente poniendo otro face id da la opción para poder configurarlo y que nos active la cámara para mover el rostro obviamente no va a reconocer el rostro o ni siquiera va a aparecer porque no es no es su su flex o su pieza original entonces acá lo que estoy haciendo es poniendo una flex de otro teléfono que yo tenía ahí y haciendo la prueba haciendo un tipo como de investigación para saber qué reacción toma el teléfono y que ustedes se den cuenta y si con esa flex nos activa la función del face id y no nos aparece en gris como 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 lo estaba haciendo cuando nos llegó el teléfono aquí pues lo que hago es ingresar a la opción para configurar face id obviamente no va a funcionar pero lo que quiero es que me habilite la función como tal ahí ya tenemos habilitadas las funciones para poder activar entonces acá yo toco en la función de pues a activar el face id y realmente ahora sí nos muestra obviamente nos aparece el letrero porque no es su flex original que está pasando acá que yo es en su actualización antes o cuando enciende el teléfono hace un pre chequeo y en ese chequeo cuando reconoce o se da cuenta que el doc project está malo o está está dañado como lo hicimos ahí con la programadora que está al normal no va a habilitar la función de face o la si la función de face id y va a aparecer en gris en este caso nos con la otra flex con la flex que no es del cliente nos apareció la opción porque el teléfono pues reconoció un doc project bueno pero pues obviamente no nos va nos lanzó después el mensaje de que pues no es como si no estuviera habilitado porque obviamente no es el original les quería mostrar esta parte porque he tenido comentarios de clientes o pues de colegas que pues no les aparece esa opción pero eso hace parte de una actualización de ios como les comentaba anteriormente antes de la actualización no hacía eso sino dejaba ingresar y pues obviamente lo único que nos decía es mueva la cara arriba y abajo aquí cojo la flex que tengo para verificar que el doc project esté bueno no la del cliente sino la que tengo de prueba y pues aquí efectivamente ahí les muestro en el microscopio que dice normal así debería aparecer el el doc project del cliente recuerden que el del cliente dice al normal ahí quería verificar verificar que si el doc project está bueno el ds y que el chequeo lo hace el el teléfono para habilitar la opción del face id bien ya con esta con estas pruebas que hicimos ya pues hago acá otros cambios bueno y pues siempre me da me da siempre el mismo patrón de que con el flash del cliente pues no va a habilitar el la opción de face id porque su doc project está dañado ahí tenemos verificamos y tenemos el flash del cliente y nunca da la opción da la opción de de configurar face id teniendo nuestro flex del cliente conectamos el teléfono al computador esto lo hago antes de comenzar un procedimiento de face id todo teléfono lo conecto aunque ya lo había hecho anteriormente fuera del video ya lo había conectado pero les quiero mostrar acá ingreso lo conecto le doy permisos autorización para que el programa lo detecte y ahí donde les muestro la flecha aparecen dos seriales esos dos tienen que ser iguales idénticos si ese serial cambia si el segundo el serial cambia eso quiere decir que no tendría ya reparación el teléfono porque esa flex ya fue cambiada y no es la original del cliente y cuando esa flex no es original pues pierde su serial y nunca va a ser solucionado el tema del face id en este caso pues si era la pieza original del teléfono entonces procedemos a realizar la reparación esta aleta que les muestro ahí es muy importante no la debemos cortar he visto muchos colegas y videos que cortan esa aleta más adelante o al final del video les muestro que es muy importante esa aletica que vemos ahí he visto colegas que para romper el brindaje rompen esa aleta o arista que tiene el face id entonces procedemos aquí a a quitar un pegante que trae entre el brindaje y el dock project que es más como una silicona que le ponen ahí necesitamos retirarla para despegar el brindaje de la flex aquí procedo a cortar el brindaje pero por la parte de arriba por el relieve que tienes nunca tocando la pestaña que les mostré anteriormente siempre cortando o desbastando desde la parte de arriba él tiene un relieve desde ahí yo corto recuerden que nosotros estamos ubicados en la ciudad de bogotá cualquier duda o asesoría o para reparaciones en la descripción del video les dejo el número de contacto para que hagan sus preguntas aquí posiciono bien nuestro face id nuestro repuesto ahí ya corte pues el brindaje y aquí lo que voy a hacer es calentar calentar para despegar despegar el dock project del prisma entonces lo que hago con una lámina es ponerla y doblarla nunca hacer fuerza hacia adentro para no romper el prisma lo calentamos aproximadamente en 300 a 330 grados si ustedes quieren ver o si les gusta estos videos mostrando detalladamente todo me lo hacen saber en los comentarios o si ustedes quieren que haga algunos cortes en el video para que no sea tan largo y mostrar pues como lo más importante quisiera saber si cual de los dos ustedes prefieren si un video largo donde se vea todo el procedimiento de pronto aprenden táctica aprenden de pronto revalín revalín y bueno todo lo que se muestra en el video o si ustedes quieren hacer los cortes y solo mostrar como tal el procedimiento para que el video sea más corto lo quiero quisiera saberlo de parte de ustedes me ponen un comentario en la parte de abajo pues para empezar a subir los tal cual así como los estoy haciendo muy detallado o pues cortando algunos algunos pedazos del video que no son tan importantes aquí lo que lo que estoy haciendo es sacar nuestro repuesto del repuesto es un flex vamos a hacer un trasplante el cual primero tenemos que copiar el serial original del cliente para copiarlo en el otro flex acá lo que hago es hacer el test aparece a normal le damos leer ya retiramos el flex original del cliente y ponemos nuestra flex que vamos a poner la flex nueva y le damos pues escribir lo que está haciendo ahí la programadora es pasar los datos de un flex a otro para poder hacer el transplante ahí ya está copiando esa programadora tiene tres botones una encendido y test y los dos de los los dos de los lados es leer y escribir ahí ya tenemos los datos del cliente en la nueva flex la guardamos y vamos a seguir trabajando con la flex original del cliente aquí lo que voy a hacer es leer la información y tenerla ahí como de reserva aquí vamos a sujetar la flex con cinta porque lo que vamos a hacer es retirar ese cristal que ven ahí que en sí es un transistor lo vamos a retirar estamos retirando la resina que hay alrededor siempre cubriendo el dock project el proyector de puntos que es el que se ve en la parte de abajo debajo de la cinta de la cinta amarilla ahí estaba tratando de retirarlo con cautel no fue no fue exitoso el procedimiento quería probar con cautel como para no estresar tanto la flex pero pues estaba incómodo entonces lo que hice acá fue con la pistola de calor con una temperatura no mayor a 330 grados y hacemos palanca hacia arriba ahí sacamos el transistor y lo que vamos a hacer acá es un puente de la línea de arriba con el punto de abajo a mano izquierda vamos a hacer un jumper ahí recuerden que nosotros somos especializados en dispositivos apple y tenemos especialización en micro soldadura aquí ya realizamos el jumper muy cuidadosamente y como siempre limpiando la zona donde trabajamos siempre dando un buen aspecto de trabajo siempre limpiando las zonas que están con excesos de flux y aquí lo que hacemos es cubrirlo con máscara UV con una pasta ahí ya tenemos seco la pasta UV ahí ya tenemos seco la pasta UV todo el dock project lo que yo hago o es mi forma de trabajar cubro la zona toda esa zona de la parte de arriba donde se encuentran los circuitos integrados y el dock project porque vamos a aplicar temperatura desde la parte de arriba para desoldar todo ese circuito del flex y no quiero de pronto calentar mucho y dañar el dock project me he dado cuenta en las primeras reparaciones que se hicieron que hay veces cuesta cuando se hace la reparación hay veces cuesta el teléfono en reconocer el rostro entonces decido siempre poner una cinta térmica en la parte de arriba para no calentar mucho el dock project ahí lo calentamos a una temperatura de 330 grados la temperatura siempre va a variar dependiendo del lugar donde esté y de la herramienta que esté utilizando ahí ya tenemos todo el circuito abajo y ahora sí vamos a trabajar con la flex nueva con la que copiamos la información del cliente ponemos de nuevo cinta para que no se nos mueva y vamos a soltar el circuito aquí voy a aplicar flux muy poco medio untado para que para que no se mueva mucho el circuito a la hora de calentar aplicamos de nuevo calor y soldamos el circuito ahí ya está bien soldado y ahora vamos a proceder en hacer de nuevo el test con nuestra programadora para verificar si quedó bien soldado entonces en nuestro test nos debe aparecer normal ahí les muestro desde el microscopio y que aparece normal eso quiere decir que está bien puesto ya nuestro dock project en la nueva flex si nos hubiera parecido al normal tendríamos que volver a desoldar el circuito y volver a hacer revalent para soldarlo ahora aquí viene la parte una de la de las partes más importantes de esta reparación que es hacer como la calibración como pegar ese flex que despegamos al principio pero antes vamos a retirar ese brindaje o ese si el brindaje que rompimos para luego manejo posicionar bien nuestro dock project y volverlo a pegar yo manejo como calibradora de face id no sé cómo le llaman para poder pegar el dock project al prisma el dock project al prisma esa herramienta que utilizo ahí nos facilita la forma de pegar la flex y que quede bien centrado lo que hacemos es que ese recuadro que vemos ahí encaja con el cuadrito o el cuadro del del dock project lo centramos muy bien ese cuadro tiene que encajar bien a la flex este este pegado tiene que ser muy central tal cual como lo desmontamos si nos queda un milímetro corrido no nos va a funcionar el face id aquí utilizo pegamento instantáneo gota o super bonder para pegar el dock project al prisma recuerden que estos videos son realizados directamente desde nuestro laboratorio en la ciudad de bogotá en el centro de bogotá y pues lo que hago es relatar el video porque el audio no lo puedo realizar directamente desde la tienda o desde el laboratorio porque hay sonidos externos aquí aquí ya pegamos bien la la flex y yo procuro o pues cree un ventilador que lo saco de de un ventilador de computador de mesa para secar el pegante aquí limpiamos siempre donde la herramienta donde aplicamos el pegante el pegamento y el ventilador que les hablaba es ese que les que tengo ahí entonces le adapté un cargador de 12 voltios y lo utilizo para que me ayude a secar mucho más rápido el pegante el pegamento después de tener pegado el flex cuidadosamente retiramos nuestra calibradora esta herramienta es muy importante para realizar este procedimiento o esta reparación aquí volvemos a poner el brindaje que quitamos al comienzo yo pongo dos puntos puntos de soldadora en cada extremo donde se rompió para volverlo a soldar si les gusta este tipo de vídeo síganos en nuestro nuestro instagram reparación de apple o suscríbanse acá al canal de youtube y vamos a realizar videos exclusivos de investigación que se hace en nuestro laboratorio ahí ya tenemos el face id ya lo vamos a instalar en el teléfono del cliente aquí se me cambió la cámara y ahí como pueden observar es el face id original del cliente ahí lo tenemos marcado y como siempre limpia la zona donde trabajamos siempre limpiando bien el prisma o el proyector de puntos para no tener problemas a la hora de hacer la prueba esa arista que les mostré al principio va debajo de ese tornillo y es el que soporta nuestro face id he visto colegas que lo rompen y ese face id se empieza a mover para lado y lado y hay veces cuesta que que el teléfono reconozca nuestro rostro recuerde estamos en la ciudad de bogotá y les dejo mi número de teléfono número de contacto para cualquier reparación somos especialistas en reparación de dispositivos apple aquí ya estoy organizando el teléfono para ya la prueba final ahí ya tenemos la opción ya nos dejó ingresar ahí pues hice el primer reconocimiento facial la primera prueba prueba y ahí les muestro que si reconoce el rostro bien ahí ya nos lo detectó y ya nos va a pedir el código muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo y y Gracias.